Nací, crecí aquí, ¿no? Entonces, mis experiencias de vida, ¿no? No, no eres tu padre. Yo también, cuando hablo de Veracruz. El barrio bravo de Tepito. ¡Hola a todos! Y bienvenidos una vez más a mi canal. Por si tú aún no me conoces, yo soy Rebeca Mendióla, te invito a que te suscribas y a que actives las notificaciones para que a partir de hoy ya no te pierdas ningún video. Hoy traigo, amigos, la bilirrubina en yo no sé dónde. Vean dónde estamos. En la poderosísima CDMX. El caso es que ustedes, conocedores de Rebeca Mendióla Corporations, sabrán que a mí me encanta hacerme transformaciones. O sea, yo he ido a probar hasta la piedra del molcajete para hacerme cambios de looks y transformaciones. Pero, en el video de hoy, vamos a ir a Tepito. A Tepito, hacerme una transformación. Yo no sé qué va a pasar. Contexto, para los que no son de México. Tepito es un barrio en la Ciudad de México que tiene mucha fama y es muy conocido como por ser el barrio más peligroso. Bravo de Tepito. ¿El qué? El barrio Bravo de Tepito. Es que ahí tenemos a la abuelita de Rebeca Mendióla Corporations. El barrio Bravo de Tepito. Literal, la fama que tiene es porque encuentras de todo a muy ultra, mega, hiper, súper, re contra el chivo en los precios. Pero, pues tiene mucha fama de que ahí, ahí pasan cosas, ahí te arrebatan los celulares, ahí como que es peligroso, ¿saben? Yo nunca he ido, entonces de verdad que estoy súper emocionada por ir. También estoy como que nerviosa, creo que se puede notar. Les juro que lo que más tengo es emoción de conocer, así que estoy segura que nos va a ir súper bien. Y también sé que hay muchísima gente que va y que no pasa nada. Hoy vamos a vivir la experiencia. La niña se va a ir a la aventura, pero no se va a ir sola. Por ahí está mi mamá. Y pues acá ya les había enseñado a la abuela Betty de Rebeca Mendióla Corporations. Así que ya, vámonos. Y bueno amigos, entonces nos emprendimos en la aventura. O sea, como les digo, Tepito está como catalogado en México como el barrio más peligroso. Se dicen muchas cosas, muchas cosas densas, intensas. Y pues yo la verdad es la primera vez que iba, pero como ya lo vieron, iba nerviosa. Pero súper, súper, súper ultra más emocionada. La realidad es que Tepito es muy grande. O sea, hay barrio como casas y así. Pero la parte en la que ahorita fuimos era más como la parte de la vendimia. La parte del tianguis. Y como pueden ver, es que había demasiadas cosas. También se dice que Tepito es el lugar donde vas a encontrar todo, literalmente. Hasta lo que no se te ocurra, ahí lo vas a encontrar. Ropa, zapatos, accesorios, perfumes, comida, bebida. O sea, de todo, 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 todo. Servicios de que, de todo. O sea, como literalmente un tianguis. Uñas, maquillaje, este, peinados. De verdad, absolutamente de todo. Entonces, nosotros nos adentramos a recorrer un poquito de esta zona del tianguis. Para ver cuál era la mejor opción para hacerme una transformación. Como pueden ver, yo no iba sola. Yo iba acompañada. Porque también otra cosa que dicen es que, pues, si eres foráneo de Tepito. Y quieres como que ir al mejor lugar y a conocer todo. Pues, te sugieren ir acompañada de alguien que sepa. Para que te pueda llevar como que a los mejores puntos. Según lo que tú buscas. Entonces, yo dije, pues, eso vamos a hacer. Digo, a mí no me da miedo ir. Pero, de todas maneras, pues, guiada mejor, ¿no? Así que me recomienden el mejor lugar al cual ir. Y, oigan, la neta del planeta. Es que yo ese día iba como con muchas ganas de conocer. Y dije, bueno, pues, aprovechando voy a grabar un video. Yo quería grabar este video de la transformación. O sea, como encontrar un lugar en el mero barrio de Tepito. Donde me pudieran maquillar y así. Pero, ya estando ahí. No, hombre. Es que esto es un mundo, amigos. O sea, hay de verdad como están viendo demasiadas cosas. Yo estaba anonadada. Impactada de la cantidad y la variedad de cosas por hacer y por probar. Así que, amigos. Yo me fui como hilo de media. Y la neta es que de haber pensado en grabar un video. Terminé grabando un chorro de videos. Que espero que les guste mucho. Y que estén muy emocionados. Porque pronto van a poder, pues, ver todos los demás que fui grabando. Que la neta es que quedó contenido bien chido. Es que si ustedes vieran. Hay una variedad impresionante. Bueno, pues, están viendo, va. Hay una variedad impresionante de cosas. Yo, la verdad, me sorprendí mucho. O sea, me sorprendí mucho. Yo ya no sabía ni qué grabar, ni qué hacer, ni cómo hacerle. Pero bueno, para este video me quería enfocar en la transformación. En ver cómo es un maquillaje de la mera zona, del mero barrio de Tepito. Cómo es que tienen ahí su conceptualización del maquillaje. Pues yo ya saben que me encanta probar. Entonces quería ver cómo es un maquillaje del mero, mero barrio de Tepito. Y pues, sí. Eso es lo que estábamos buscando en sí. Aunque ya ustedes vieron mil cosas. Bueno, yo me quería transformar. Así que, pues, teníamos que encontrar el lugar indicado. Y ya la verdad es que con la ayuda de dos amigos que ustedes están viendo conmigo, que son el Belly y el Roger, pues todo fue muchísimo más sencillo, mucho más fácil. Ellos son expertos en la zona. Entonces, supieron pasearme y recomendarme a dónde ir de una manera fabulosa. Y, oigan, para esta transformación, obviamente, traigo un gran acompañante de la zona. Les presento al Belly. Aquí andamos, mi gente bonita y chula. Ay, también, el Roger, el Roger. Oigan, ellos, ellos se conocen acá súper bien. Entonces, me andan recomendando dónde ir para maquillarme. Nosotros venimos a cualquier lugar, ¿eh? O sea, estamos en el mero corazón de Tepito y no venimos a cualquier lugar. O sea, venimos con una de las gardenias. Para los que no conocen, las gardenias son un equipo de fútbol que representa a Tepito. Entonces, es una de las mejores aquí en Tepito. No va a haber pretexto, vas a quedar chula, estoy seguro. ¿Tú cómo ves, Roger? Sí. Hasta a mí me pone chula y soy feo. Entonces, pues, ya vamos para allá a ver cómo quedó con esta transformación. Oigan, ¿qué dinero? ¡Qué vacío! Lo que sea que me hagan, yo me voy a ver mejor. Traigo una cara de desvelo, cansancio, de todo. Pero ahorita, ahorita lo arreglamos. Y de ahí, amigos, pues, ya empezó a ponerme. Lo primero fue el primer. Ya saben que, pues, con esto todo el maquillaje. Y yo no sé mis cejas que tienen. De verdad que siempre me las depilan. Pero bueno, seguramente pelos ahí tenía. Oigan, ni agua va. Yo mi cejita poblada. Pero bueno, no pasa nada. Uno como, como, como tepiteño. Como que sientes esa responsabilidad. Tienen que ver que no es como dicen. Tienen que venir a conocer. Tienen que venir a comer. Tienen que venir a tomar. A probar de todo. A probar de todo. La neta es que la chica que me estaba maquillando. Súper buena onda. Deberías esperarte al fin de semana. Es lo que me estaba diciendo hoy. El 31 va a ver Halloween y me mete por aquí. Aquí en el... En el Maracaná. ¿En el Maracaná? Y vamos a jugar nosotras las gardenias. Vamos a jugar disfrazadas. No, si ya le dije que... Eso es... No, me quede con ganas de volver. Y lo que yo me di cuenta, oigan, es que todos los tepiteños son como que bien orgullosos de su barrio. Así como yo siempre hablo de que amo a Veracruz. Ellos igualito con Tepito, o sea, que de verdad lo promocionan. Y hablan del barrio con mucho amor. Se me va quitando la cara de muerta que traía. Ya ahí pues me había aplicado un poco de base. Y pues obviamente la cosa cambia. Pero pues si era necesario el corrector. Porque, oigan, es que las ojeras de desvelo son una cosa. Que qué bárbara. O sea, de verdad, uno no duerme bien una noche. Y ya valió maíz todo el año. Pero bueno, después pues lo que hizo fue empezar a sellar todo muy bien. Para que pues el maquillaje duren. Ya saben que este es como que el ABC del maquillaje. Y de ahí entonces pasó a hacerme los ojos. Yo la verdad es que aquí le dije como que hazme lo que tú quieras. O sea, el maquillaje que te guste. El maquillaje del barrio. Lo que sea. Entonces pues yo solamente sentía como me iba poniendo sombritas. Pero pues no podía ver ahí todavía ni qué colores ni nada. Acá por lo que veo estaba empezando como que con unas sombritas muy claritas. Como de transición y así. Y después, pucutum amigos. Nos fuimos con un negro. Con un poderoso negro. Claro que sí. Pues para darle mucha intensidad a mi mirada. Mucha profundidad. Mucha... Mucho énfasis. Claro que sí. Como todo, ¿no? En tal cual hay tantos lugares buenos. Tanto hay lugares malos. Así cuando eres de fuera. O sea, normalmente para venir te meten mucho miedo. Como de que no es bien peligroso. Ten mucho cuidado y así, ¿no? Y pues como todo. Yo ahorita te lo juro me he sentido súper bien. Y la verdad es que es bien cierto. Cuando uno es de fuera. De verdad es que eso es lo que te dicen. Pero pues yo amigos. Como pueden ver. Yo hasta ese momento me la iba sintiendo como pez en el agua. La verdad es que la gente ya dentro del barrio es súper, súper cálida. O sea, son bien chidos la neta. Como que no sé. Pero probablemente es como más la fama que hoy en día tiene el barrio. Que lo que en realidad es. Nací, crecí aquí, ¿no? Entonces, mis experiencias de vida, ¿no? No, no eres lo padre. Yo también cuando hablo de Veracruz yo digo, no, Veracruz es... Es lo más... Sí, lo mejor. Y siento que es muy padre eso. Como cuando eres de un lugar y de verdad hablas de ese lugar con mucho amor. O sea, como que habla... Eso habla muy bien de dicho lugar. Ya te llevaron a varios lados y así. Sí, me han traído del Tingo al Tango. Capaguerrín del día. Y como les digo, yo según en este video iba a grabar únicamente que en mi transformación. Pero la realidad es que el Belly y el Roger se rifaron. Y sí, o sea, de verdad me traían del Tingo al Tango. Pero pues con el afán de que yo conociera y probara pues lo mejor del barrio. ¿Eso qué es? Es glitter. Y bueno, acá ya íbamos con tubos en el maquillaje. Entonces me empezaron a poner el alto brillo, amigos. La alta pedrería. No, no eran piedras. Era como que una sombra bien bien satinadita. Pues como para darle más énfasis a la mirada. Como para darle ese punto de luz. Ya saben, ese punto de iluminación. Pero al mismo tiempo lo que vi que hizo fue como darle un pop de color. Porque la sombra era como que entre dorada y amarilla. Y por si fuera poco, porque nunca es suficiente. Entonces sí me empezó a poner como que este tipo de escarchas como de glitter prensado. Pero que tiene como de varios tamaños. Que se ve bien potente. Y pues también es en color amarillo. ¿O te la asesino yo? Tú, amor, tú, amor. Yo, ¿qué? Para que no vaya a ser la de malas. Ay, el harto brillo. Ay, no, de por sí mis pestañas son bien horrorosas de rizar. O sea, bien difícil. La verdad es que no sé. Yo soy de la idea de que el brillo siempre levanta el evento. Pero bueno, acá ya saben que mis pestañas son bien rebeldes. Entonces, pues me tocó a mí rizármelas y ponerme un poquito de máscara. Porque obviamente, y yo siempre se los digo, maquillaje no es maquillaje sin pestaña. Entonces, lo que pasó a hacer fue a pegarme una tirita de pestañuquis. Ahí podemos ver cómo se va adhiriendo a mi bello ojo. Y vean, este maquillaje ya tenía como que su profundidad, su brillo. Lo que faltaba era como que la parte de abajo. Entonces, empezó como que a ponerme un poco más de negro. Y a difuminarlo como para enmarcar muy bien mi felina mirada. Y de ahí pasamos a las cejas. Que para las cejas, la neta, no estoy segura. Pero creo que lo que usó fue como que una sombrita. Nada más como para darles un tiquín de color. Que no pasara esa percibido. Y luego en la ojera, yo la verdad no estaba segura que me estaba poniendo. Si como unos polvitos más claritos o un iluminador o que show. Pero ahorita al final van a ver el resultado de esto. Y obviamente también me empezó a hacer como que un poquito de contornos. Para darle color al rostro. Para devolverle la vida. Para que uno no se vea toda pálida, ¿no? Y pues después lo que veo que está haciendo. Fue como difuminar todo súper, súper bien. De ahí me pidió que me aplicara un gloss en los labios. Yo creo que optó como por algo clarito. Porque con los ojos ya íbamos con todo. La verdad es que la chica se portó mil de diez. Súper, súper linda. A ver, pues muchas gracias. Dice, ¿para qué gastas tanto? ¿Para qué inviertes tanto, amor? Ya. Ay, Diego. No más deja que se seque. Para que me dure hasta el año tres mil. Ya estoy llegando a Veracruz intacta. Ya estoy llegando a ver. Y bueno, oigan. Yo, yo brillo. El ojo, el todo. Ya ando. Mire, ya muy transformada. Yo venía cansada de macarada. El arte. La artista. Que como le decía a Belli. Ella es una de las garbenias que juegan acá en el equipo de Tepito. Con todo. Entonces, acá andamos. Saludo. Así quedamos. ¿Qué tal? Oigan. Nos va a leer en los comentarios. No aguanté la gran pestaña. Ya para estas alturas me veo devastada. Se voy a bajar la luz. Ay, se caen. Oigan, casi salgo yo ya endeudada de aquí. Pero el caso, me veo súper devastadísima. Porque ustedes no tienen idea. O sea, hoy nos la gozamos. Van a ver mucho contenido en Tepito. Yo nada más les digo, agárrense, prepárense. ¿Qué opinamos del gran look? De la gran transformación estilo Tepito. Que mi bello rostro sufrió el día de hoy. Pero espero que esta experiencia les haya gustado muchísimo. Oigan, yo de verdad es que ya tenía muchas ganas de conocer la zona. Pero ni remotamente. Yo pensé que me la iba a pasar tan a gusto. Me la pasé genial. Para ser la primera vez que yo voy. Y teniendo en cuenta como todo lo que la gente dice. Que no es Tepito, es así. Que uy, ultra tenebroso. Yo me la pasé muy bien. Yo me sentí muy segura. El Belly y el Roger nos llevaron de que súper tranqui. Oigan, de verdad. O sea, yo me sentí como pez en el agua. Me la pasé súper bien. Pero bueno, retomando lo del look. El gran look que me hicieron. Cuéntenme ustedes qué les pareció. Yo la verdad es que yo me gocé la experiencia completamente. Espero que ustedes también oigan. Ya saben que yo estos videos los disfruto muchísimo. Me encanta conocer lugares nuevos. Personas nuevas. Técnicas diferentes. O sea, no sé. Yo siempre soy como muy emocionada de lo que me vayan a hacer. Y yo sé que ustedes, amigos, nunca se pueden ir sin saber cuánto costó el gran look. Y lo que yo pagué por este alto maquillaje fueron 200 pesos. Muchos mexicanos. Obviamente un precio súper, 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 ultra, súper accesible. Cuéntenme ustedes qué les pareció. Cuántas estrellitas les dan. Les gustó todo. Ya saben que yo los voy a estar leyendo en los comentarios. Así que, bueno, espero lo hayan disfrutado mucho. Yo aquí me despido. Siento que mi cara es como de que, güey, ya no puedo con la vida. Pero de verdad disfruté mucho el día de hoy. Se los juro. Ya saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Y que ahí siempre estamos chismando súper intenso. Y que nos vemos acá puntuales la próxima semana con un nuevo video. Bye.